ahora sí muy bien entonces miren doble clic en la página maestra y ahí voy a crear una página maestra clic derecho, acá dice nueva página maestra ¿Verdad? Acá en la página maestra te haces clic derecho nueva página maestra ¿Bien? Y aquí el prefijo va a ser B, ya que el prefijo de la página maestra, la primera es A, continúa con B y aquí dice nombre de la página maestra basado en página maestra número de páginas puede ser uno inclusive pero normalmente son dos páginas el tamaño de la página todo está aquí, podemos cambiar inclusive, ahí está pero vamos a trabajar con A4 en dos páginas Ok y acá debe aparecer ahí está, mira B, página maestra A y página maestra B tengo dos páginas maestras y vuelvo a explicar por qué motivo podríamos usar o existe esta opción de tener más páginas maestras para tener diferentes opciones para nuestro fondo de nuestra revista no, no tanto el fondo ¿no? también el encabezado y la numeración de páginas ¿Bien? Listo entonces vamos a primero hacer el fondo entonces para el fondo vamos a dibujar uno rectángulo ¿no? así espacio le damos un color acá en propiedades aquí en relleno le damos un color ¿no? si quiere más colores puede sentar aquí y aquí usamos la paleta de colores vamos a utilizar un amarillito ya que vamos a trabajar con algo de la selva vamos a usar los colores naranja y este color ¿no? este color sí listo bien lo duplico y ya está ¿Ven? le quitamos el contorno de todas maneras acá el trazo y terminen que voy a empezar de cero todo de cero vamos a hacer los vínculos los botones ¿ya? también vamos a trabajar con marcadores con puntos de ancla que es los marcadores son puntos de ancla bien vamos ahora a dibujar aquí un rectángulo ¿no? vamos a hacerlo así de color vamos a escoger un colorcito le voy a quitar el trazo y un color con este colorcito ¿verdad? y lo voy a duplicar para acá también y voy a dibujar otro rectángulo acá arriba debo dar también el color acá también existe el cuentagotas ojo acá está el cuentagotas ya está ¿ven? este es el cuentagotas tenemos cuentagotas del normal y el de tema de color ahí tengo el cuentagotas vamos ahora darle otra forma para darle la hoja por favor acaba de entrar recién ya tienes que mirar ahorita ya estoy grabando buenas noches profesor con todos ahorita voy a volver a explicar ya dije buenas noches páginas tienes que entrar a la página maestra y ahí hacer estos rectángulos estoy haciendo algo sencillo ¿verdad? ahora aquí miren este rectángulo voy a mover estos nodos igual que Illustrator miren el completo no como el alcohol es el 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 ya está así vamos a hacer este este diseñito vamos a trabajar un poquito el diseño ya así y acá también lo voy a duplicar para este lado ya miren esta es la página B pero una pregunta ¿cómo llama lo que está haciendo? vamos a hacer una revista de animales del África ¿no? ¿cuál cosa profesor? revistas de animales del África bien entonces miren esta es la página maestra B o puedes haberlo hecho en la A no hay ningún problema ¿no? ahora ahorita yo estoy trabajando en la B pero si tú estás trabajando en la no hay problema ¿no? aquí también vamos a hacer la numeración de página la numeración de página lo voy a colocar acá aquí vamos aquí con bastante zoom también podemos ir corrigiendo estas cositas miren aquí y todo eso van corrigiendo y la numeración vamos a hacerlo por acá aquí vamos a trabajar la numeración aquí entonces miren para la numeración vamos a usar otro rectángulo y lo voy a dibujar aquí así y le voy a dar otro color ustedes pueden escoger sus propios colores ¿no? pueden escoger sus propios colores van buscando un colorcito cual combina mejor con la revista y le quitan su trazo también ¿no? porque el trazo siempre se nota ¿bien? vamos a aumentar zoom para corregir aquí acá también y voy a duplicar este rectángulo ya está entonces esta parte es para hacer mi numeración de paja ¿no? ¿cómo lo vamos a hacer? de la siguiente manera vamos vamos a dibujar un cuadro de texto primero ¿no? que diga paja paja vamos a trabajar así punto ¿no? le buscan el tipo de letra que ustedes vean conveniente voy a darle color blanco por ejemplo y lo voy a duplicar y aquí ya es donde voy a colocar la numeración ¿no? donde me voy a ayudar con un elixir ahí color negro ¿no? ustedes pueden trabajar con sus colores no hay ni un problema y lo voy a bien hasta ahí te espero hasta ahí te espero no hay no hay ven, avance, avance ahí donde estoy esperando, miren todo depende del diseño que uno quiere implementar hacer en su revista esta es la página maestra la página maestra tienes que entrar aquí página maestra normalmente existe una que es la A, nosotros hemos creado una más, que es la B y ahí hemos hecho este diseño bien ahora vamos a colocarle la numeración de página aquí vas a tener que dibujar otro cuadro de texto y aquí ya la insertas, acá en el menú texto, eso ya te ven a anotar, si no se acuerdan en el menú texto insertas aquí, miren dice insertar carácter especial marcadores número de página actual carácter especial marcadores número de página actual esa es la la opción donde podemos insertar la numeración de página seguro va a salir la B porque estoy en la página maestra B va a salir B y listo, miren voy a darle color para que vean que es la B voy a darle color blanco y ahí está miren es la B ¿ven? no se vayan a sorprender porque está bien porque debe salir la B porque la página maestra que tenemos es la B y lo voy a duplicar ahorita el tipo de letra no me preocupa porque más adelante puedo cambiarlo ¿ya? más adelante lo puedo cambiar el tipo de letra y todo eso ahorita lo que estoy viendo es la parte del diseño ya está esto voy a ir corregiendo la parte de acá aquí ahí está tapando todo esto vamos revisando acá también miren esto se nota solo cuando trabajamos con Zoom si no tenemos el Zoom ni nos damos cuenta de este ya nos damos cuenta cuando está impreso ahí está ¿verdad? vamos chequeando todo eso y vamos a irnos a la otra página maestra ¿verdad? nos vamos a aquí esto ya lo dejamos me voy a la página A en esta página voy a trabajar con un fondo gris o tal vez al contrario ¿no? miren si aquí trabajamos con un fondo medio amarillo en esta podemos trabajar con este color de acá miren vamos a dibujar el rectángulo lo que no me gusta en el InDesign es en esta parte de los colores que no guarda una una barra ¿no? donde te registran los colores que tú has usado último debería haber como como Core el Core tiene una propiedad muy interesante ¿no? ayuda bastante aquí vamos a tener que capturar el color acá ¿no? o en todo caso aprendernos el código del color profesor una pregunta ¿de cuánto por ciento es? ¿de cuánto por ciento? ¿de cuántas páginas? 20 páginas 20 páginas cien dos ¿ya? eso es lo que uno puede ver aquí en la otra página maestra chequear el color de acá aquí y acá y acá está ¿no? este aquí podemos trabajarlo también o el el 0 71 100 0 0 71 100 0 0 70 vamos a ver 0 71 acá ¿no? 0 71 100 0 ese es el código que uno debe manejar si es que quieres trabajar en orden con colores ¿no? entonces lo vamos a duplicar que pena creo que se mueve solo voy a duplicarlo y listo bien ya tengo este segundo fondo y ahora voy a dibujar un rectángulo acá miren voy a hacer lo mismo pero con diferentes colores y ahora acá voy a chequear qué color es el que usamos acá este amarillo ¿no? vamos a chequear qué color es el 2 0 74 0 2 0 74 0 2 0 74 0 entonces colocas acá vas acá 2 0 74 0 ese no es el color el color ¿no? a ver 2 0 vamos a ver bien nuevamente 2 0 74 0 2 0 74 0 está bien 2 0 74 0 a ver acá 2 0 2 0 74 0 ahí está le quitamos el trazo y listo tiene que trabajar así ya responsablemente como se dice responsablemente o sea usando los mismos colores para que no vea esta distorsión más adelante a ver aquí fue así bueno en este caso vamos a hacerlo de esta manera y acá con la ramita selección directa que es esta de acá esta flechita vas a mover el nodo esto ustedes deben saber ¿por qué? porque en Illustrator han tenido que haber llevado eso o practicado ahí está y lo duplico para el otro lado listo ahí tenemos este segunda página maestra vamos a colocarle la numeración aquí la numeración lo vamos a hacer acá ¿no? arriba ya ¿no? entonces dibujamos un rectángulo cuadro de color negro en este caso dibujamos un cuadro de texto que diga PAJ punto seleccionamos color blanco gracias y aquí voy a colocar el número de frente ya no voy a hacer un elixir ¿no? voy a usar entonces de frente me voy aquí texto insertar carácter especial marcadores número de página actual seleccionamos y seguro va a salir la ahí está ¿no? vamos a aumentarle un poco de tamaño la fuente no me pero no estoy ahorita concentrado en lo que es la fuente porque más adelante lo voy a poder cambiar si es que veo que no se ve bien lo cambio y como es la página maestra cambia todo bien ahí tenemos así quiero que esté ahorita el fondo de mi revista bien bien vayan avanzando les doy unos segunditos mientras que voy revisando acá ir corrigiendo esto cuando usted termine mande el video ya estamos corrigiendo acá esto estoy que lo vuelvo a repetir ojo yo les dije ¿no? en el primer proyecto hice todo esto y les dije que en el siguiente proyecto voy a volver a repetir y estoy que lo vuelvo a repetir ¿verdad? es lo mismo el fondo además ustedes deben tener un conocimiento Rafa no nos enseñó esta parte normalmente de la revista el otro no si como si la otra revista también tiene numeración de páginas es lo mismo es lo mismo que estamos viendo numeración de páginas lo nuevo que estoy haciendo ahora es crear una nueva página maestra estoy trabajando con dos páginas maestras ¿verdad? eso es lo nuevo nada más nada más lo voy a repetir acá voy a hacer otra página maestra sencilla y ahí repito la numeración ¿ya? miren para crear una página maestra y repito nuevamente las páginas maestras se utilizan como fondo de de todas nuestras páginas ¿no? podemos usar muchas páginas maestras para nuestra revista hay muchos hay proyectos que tienen hasta cinco páginas maestras ¿verdad? en la cual por ejemplo del uno al diez utilizo un diseño de una página maestra del once al veinte otro y así ¿no? te da una alternativa de poder modificar el diseño del fondo y numeración y encabezado de la página voy a crear una nueva página maestra clic derecho sobre cualquier página maestra acá dice nueva página maestra y ahora se va a hacer el número C ok ya está miren ya creó la página maestra acá eres libre de hacer el diseño es libre eso puedes repetir esa parte por favor que repetía la página maestra clic derecho sobre cualquier por esta parte de las páginas maestras nueva página maestra nada más ok listo ya tienes una nueva página maestra bien por ejemplo aquí en esta tercera página maestra voy a utilizar un fondo gris entonces dibujo un rectángulo y voy a darle un color gris este es degradado ahí por ejemplo un fondo gris ahí por ejemplo y lo voy a duplicar entonces este es mi mi tercera página maestra mi degradado todo eso bien y aquí voy a dibujar un triángulo solo para colocar la numeración de páginas pero el triángulo lo voy a hacer con la herramienta polígono hago clic y acá le colocas número de lados tres número de lados tres ok y ahí tengo mi triángulo pero lo voy a deformar lo voy a deformar voy a darle un colorcito le quito el trazo y acá lo voy a colocar pero lo voy a deformar con una herramienta selección directa eso ustedes deben saber porque en illustrator se utiliza selección directa se hace clic al nodo si te pasa esto tienes que hacer clic por fuera y nuevamente clic al nodo y ahora si otro clic y lo vamos a poder mover así y esto lo duplico y lo voy a reflejar acá está reflejar voltear miren mi mouse y ya está vamos a acomodarlo y ahí tenemos este triángulo bueno arriba también lo voy a hacer lo voy a duplicar acá arriba y este también lo duplico acá bien y aquí voy a colocar la numeración de par aquí voy a usar un elixir ustedes pueden usar su diseño ¿Puedo preguntarle una pregunta? ya porque en mi no sé en mi indexing ¿no? ya sale como no me sale o sea me sale la página pero así con rayaditas así así es con guías se llaman guías pero así con guías sale lo que yo he hecho es un nuevo documento coloques acá veinte páginas comenzar por uno columnas uno nada más crear y listo si es que si es que tú colocas dos columnas te va a salir ya con más con columnas pues así miren sale así pero en este caso solamente hemos hecho una columna sería así nada más veinte comenzar por una columnas uno y crear nada más bueno concéntrense aquí ahora en lo que es la numeración de página miren los videos me hacen grabar y después no ven los videos miren los videos para que estas cositas ya lo sepan ya no lo manejen ya más bien para que aprendan otras herramientas bien miren ahí tengo dos elixirs y aquí es donde voy a dibujar esto no es numeración esto es simplemente diseño la numeración recién voy a hacerlo ahorita ¿qué haces? con la herramienta texto con la herramienta texto tienes que dibujar un cuadro de texto nada más y no escribas nada tienes que insertarlo menú texto insertar carácter especial marcadores número de página actual ¿ya? eso tienen que anotar pues leales he dicho millones de veces que la mente es pelo se olvida rápido si ustedes anotaran no se olvidarán tan rápido como se olvida ¿ya? porque anotar también es una forma de memorizar entonces ahí está menú texto insertar carácter especial número de página actual y ahí está ¿no? y lo único que tienes que hacer es seleccionar y darle un color y un tamaño si deseas ¿no? eh ahora le pregunto a usted ¿por qué sale C? a ver ¿quién de ustedes me puede decir por qué sale C? ¿por qué salió C? a ver les he dicho hace un momentito ¿no? no es que salga el número sale una letrita pero no es que lo escribas tienes que insertarlo ¿por qué sale C? ¿qué es la página C? por la página maestra que tiene la C así es entonces muy bien Rolando también la página maestra bueno Daniel espero que con eso ya lo hayas entendido cómo se inserta la página maestra vamos a voltear esto ahí así lo voy a hacer esto ya está bien ojo esto es la página maestra esto todavía no es nada del diseño ¿no? hemos hecho prácticamente tres páginas maestras la A la B y la C a ninguna les hemos puesto encabezado de página ¿no? no le hemos escrito ningún texto no vamos a vamos a escribirle aquí miren solamente a esta a la a la tercera página maestra que es la C le voy a escribir un pequeño texto acá entonces para eso voy a dibujar un rectángulo y lo voy a redondear ¿no? y espero que se acuerden cómo se redondea también esperemos que se acuerden para redondearlo me voy a objeto opciones de vértice y en este caso voy a abrir la cadena porque solo voy a redondear la parte de arriba la parte superior de arriba le voy a dar cincuenta ok un poco más creo está muy poquito se ha redondeado nuevamente objeto opciones de vértice ah le he dado mal aquí era cincuenta parece que no no hizo nada ni un cambio un poquito más objeto opciones de vértice vamos a darle cien bueno solo redondeé esta partecita un poco nada así ahora lo voy a redondear ahí está y aquí voy a escribir un texto que diga revista animales africanos vamos a darle acá sí voy a dar un tipo de letra ya vamos a trabajar listo listo jóvenes ahí tenemos entonces este es el encabezado que va a tener mi revista al otro lado también lo voy a duplicar lo voy a reflejar reflejar es voltearlo eso igual que ilustrator es voltearlo reflejar es voltearlo ya lo acomodo acá y el texto también vamos a colocar al para duplicar pues no aumenta tu zoom para que chequees bien mides bien y listo ya tenemos ahí un encabezado solo la página maestra tres tiene encabezado las otras no tienen encabezado no hemos querido colocar entonces miren por defecto todas las páginas maestras perdón por defecto todas las páginas se basan en la página maestra por eso si es que yo me voy a mis páginas ahorita todas tienen el diseño de la AMI acá vemos las páginas todos tienen el diseño de la al regreso voy a explicarles cómo aplicar el diseño de la B o de la C a cualquiera de las páginas ¿no? entonces regresamos en breve para continuar con este siguiente proyecto creo que es el segundo proyecto donde vamos a repasar todas las herramientas que hemos visto en el proyecto anterior y algunas más ya regresamos no se mande video adiós que no se mande a la 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 Gracias.